Buenas tardes, un gusto tenerla con nosotros, un balance de la actividad. Recién veíamos también el video, el avance también del documental. ¿Cómo se viene trabajando? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Se viene trabajando realmente después de todo lo previsto. La verdad que han sido hasta ahora dos jornadas acá en el escenario virtual Dabe muy lindas. Tú lo has visto hoy con un buen manco de público, la gente contenta, los participantes también, la verdad que estamos muy contentos de cómo se viene realizando toda la actividad en el festival. Veíamos un video, el avance de lo que son las cosas, que es muy emotivo. ¿Cuántos recuerdos hay en esos 50 años? Exactamente, ahora justamente en los 50 años mucha gente preguntando cómo fueron los comienzos, incluso también nos llegaron desde las escuelas. Entonces también nos fuimos porque nos vamos informando y conociendo más particularidades que han tenido el festival a lo largo de los años. Y bueno, la verdad que con este video felicitar a la dirección de comunicaciones, a todo el equipo, porque ha sido un trabajo, un recopilatorio muy bien hecho, con toda la información, agradecer a todos los que participaron también. Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos y esperando también lo que va a ser el documental. Muy bien, para invitar a la gente a arrimarse, ¿no? Quedan aún cuatro noches de festival, hoy rock, mañana música tropical, la presencia le da Pastor Uti, y bueno, dos días después de Canto Popular, mucho festival por delante. Por supuesto, en lo que se refiere al festival globalmente, sí, yo ahora particularmente hablaba de este escenario, pero sí, por supuesto, hoy tenemos una noche de rock, mañana música tropical, como tú decías, digo, después sigue Canto Popular. La verdad que recién estamos a mitad del festival, así que sigan acompañándonos, visitándonos, y bueno, los esperamos de brazos abiertos. Muy bien, éxitos, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a una pequeña tanda comercial, y ya continuamos en directo del Parque del Río Limar. La solución en odontología está con la doctora Estela Domínguez. Atendemos periódicamente en Vergara. Cerro Largo, para actuar aquí, en el escenario Rubito Aldave, buscando un lugar en el Serafín Jota García, y se le dio, porque el que busca sus sueños se le da...